muy buenas cómo andan bienvenidos otro día más por mi canal en el día de la fecha me van a escuchar un poco tomado de la garganta porque bueno esta semana estuve estuve y estoy todavía medio recuperándome de un tema de fiebre de malestar en fin pero bueno antes de ayer ayer y seguramente hoy que hoy es viernes 2 de septiembre del 2022 voy a estar haciendo reposo porque no me encuentro bien pero bueno nada despreocúpense que no es covid por sobre todas las cosas no es covid pero bueno tenía ganas de hacer este mini vídeo en base a lo que sucedió anoche que fue noticia nacional que recorrió las portadas del mundo y motivó por el cual el gobierno nacional decidió que hoy 2 de septiembre fuese feriado nacional a modo de reflexión que tiene que ver en base al atentado que quiso acontecer sobre nuestra vicepresidenta cristina fernández de kirchner nada como ustedes saben yo no soy no adhiero no simpatizo con el color político de el kirchnerismo me parece que le ha hecho mucho mal y mucho daño a la historia nacional que un partido así asumiera el control y el gobierno del estado nacional argentino durante tantos años y por sobre todas las cosas por todas las consecuencias económicas consecuencias de inseguridad consecuencias de educación consecuencias de fragmentación dentro de la sociedad de división de odio fueron provocadas por este gobierno precisamente pero amén de el por qué no adhiero a este partido político deseo hacer este vídeo porque creo que está buenísimo que los creadores de contenido podamos expresarnos libremente en una plataforma como lo es youtube y podamos versar nuestro pensamiento respecto a qué creemos de esta situación que nos genera y por qué consideramos que se ha provocado este hecho en concreto yo anoche me desperté alrededor de las 3 de la mañana porque vengo durmiendo muy mal por todo mi estado general anímico me vengo despertando cada una hora y media cada dos horas tremendo pero bueno nada le estamos poniendo pila que es lo importante y bueno nada yo anoche llegué a chumbear los estados de un ex compañero de laburo mío que compartió memes que creo que esos memes se se difundieron por la plataforma de twitter otra vez por la plataforma de facebook honestamente no lo sé pero yo dije bueno gustavo no digas nada y espera mañana a que sea un nuevo día y ver las noticias e informarte bien de qué es lo que pasó antes de tirar cualquier cansada por tirar cualquier cansada porque por ahí te estás equivocando y las cosas no fueron así bueno ahora yo estoy solo en casa vi un poco las imágenes de lo que ocurrió en la entrada de la vivienda de cristina sobre la calle juncal en recoleta y varias cosas a destacar que no sé si van a tener similitud o no con los que emitan algunos medios de comunicación o con lo que puedan reflexionar algunas personas pero a mí me llama poderosamente la atención como una persona supuestamente busca atentar o busca acabar o busca dañar porque en la proximidad podría haber sucedido que no la mate pero sí que la lastime con un arma de fuego a la vicepresidenta se va a exponer en un entorno donde está rodeado de gente de personas de policías de cámaras de flashes de celulares a mí me llama primero poderosamente la atención como en la entrada del edificio de la vivienda de la vicepresidenta hubiese una multitud tan grande y tantas personas al mismo momento con celulares flashes cámaras medios de comunicación y demás y o casualidad una persona que solamente le vemos esta parte porque tiene una gorrita esgrime un arma de fuego para atentar contra ella y de esto a mí me salen dos reflexiones primero es gravísimo a nivel institucional que suceda esto con cualquier figura política de nuestro gobierno fuera quien fuera y compartamos o no compartamos ideología, pensamiento o mismo horizonte al cual querer arribar yo por sobre todas las cosas creo que es gravísimo porque así como le sucedió a ella ahora el parámetro se parte por partes iguales hacia el resto de las figuras políticas que encabezan la oposición a este gobierno actual fueran de lo que fueran, de centro, de derecha, de izquierda punto número uno es gravísimo a nivel institucional que esto haya sucedido pero como les digo a mí lo que me llama la atención es que este agresor se presentara en el domicilio de Cristina libremente rodeado de personas y psicológicamente vamos a pensarlo así sería inaudito pensar que una persona que esgrime que saca un arma de fuego va a quedar impune de una situación así habiendo tantos testigos en el medio presenciando el hecho filmando el hecho, fotografiando el hecho que son imágenes que han recorrido el mundo entero y hoy día están en todas las portadas de los medios de comunicación entonces pareciera pareciera como si fuese una escena montada lo cual yo no estoy diciendo que fuese una escena montada yo digo pareciera potencialmente pareciera precisamente por el contexto en el que se da esta supuesta agresión o este supuesto atentado ahora también una de las cosas que yo pensaba hace un ratito es estaría buenísimo que el gobierno nacional pensara o las fuerzas de seguridad o las personas encargadas de la integridad física de estas personalidades para nuestro gobierno nacional ¿qué puede llegar a motivar a una persona a querer atentar contra un político o una política? ¿simplemente una diferencia de ideología? no obviamente que hay un malestar general en todo el pueblo argentino y que va en base a la desocupación va en base a la inseguridad en base a la inflación en base a no llegar a fin de mes en base al desempleo en base a cuestiones donde uno ve un estado totalmente ausente de la realidad de las personas que vivimos el día a día entonces no sería ilógico pensar que tal vez este muchacho si realmente premeditó este hecho haya sido impulsado pero no por los medios de comunicación no por las diferencias políticas no por las diferencias de ideología sino por un contexto personal que atravesamos todos y donde todos vemos que todos día a día están en una situación como de agresividad en una situación como de violencia en una situación como de ah, querer llevar todo por delante ¿no? les pido disculpas por ese gato que se escucha de fondo pero está así hace días y nada ya está, ¿qué va a hacer? hay que levantarse al gatito que no es nuestro es de un vecino pero bueno, nada conclusión yo creería que si esto fue armado si esto no fue así si esto es algo más de otras tantas noticias más que fueron una situación de montaje por parte del Estado Nacional del gobierno que fuera de turno porque ya hemos vivido situaciones como por ejemplo la supuesta el supuesto montaje de Mauricio Macri viajando en un transporte público en donde después salió a la luz que en realidad era un colectivo detenido en una zona NN con personas contratadas una situación montada como para simular que era un viaje realmente que se estaba haciendo cuando en realidad se terminó descubriendo que no o sea, esto no tiene nada que ver por eso no lo vinculo solo al kirchnerismo sino el gobierno que fuera puede montar una información falsa con intencionalidad de tapar o encubrir otras cosas que deberían de prestarle muchísima más atención pero a lo que me va la reflexión es esta si esto fuese una situación montada con intención de encubrir o de tapar otras situaciones que pasan a nivel nacional me parece que le están errando fulero porque yo anoche viendo los memes de esta persona y otras personas que yo tengo como por contacto lo que yo veo es que la gran mayoría comparte el mismo pensamiento ¿no? respecto al agresor tenías una sola función para hacer y le erraste o te equivocaste o sea como como que todo el mundo a favor de que ocurriese eso en vez de decir no, esto no tendría que ocurrir ¿no? y vuelvo a insistir con esto todos estamos en una situación como de violencia constante de agresión constante de estados alterados y es en base a algo externo que nosotros no estamos pudiendo dominar pero bueno, nada tenía ganas de compartir este pensamiento que a nivel institucional me parece gravísimo que ocurra esta situación en nuestro país con todas las cosas que vienen aconteciendo que le tienen que dar bola a esas situaciones pero a su vez también digo bienvenido sea que ocurrió esto ahora porque le queda tan poquito a este gobierno para finalizar su gestión le queda un año y pico de gestión y después veremos quiénes son las nuevas autoridades que nos representen de hecho a mucha gente que yo el último tiempo estuve hablando sobre las situaciones económicas de inseguridad de desempleo compartí esta gente no va a poder decir no Gustavo tiene un pensamiento que contrasta con el otro yo a todo el mundo le vengo diciendo lo mismo incluso si renunciara Alberto Fernández y asumiera como presidenta oficialmente Cristina Fernández de Kirchner creo que ella podría hacer muchas cosas mejores que las que está haciendo este hombre hoy día en el cargo en el poder pero bueno no obstante a todo esto no obstante a todo esto mi pensamiento personal es el siguiente es gravísimo a nivel institucional lo que sucedió a nivel de seguridad nacional de seguridad de estado de seguridad de las personalidades que nos tienen que representar a nosotros en el día a día y si es una situación montada es gravísimo también y esto no va a atapar el resto de las situaciones y de las realidades que nos suceden a los argentinos antes que nada y antes de finalizar este video les vuelvo a repetir disculpas por mi tono de voz pero me estoy recuperando todavía de un proceso infeccioso que no sabemos cuál es pero bueno estamos enfermos tengo que agradecer al hospital Francisco Muñiz que me permitió subir mis dos videos hay un video más que tengo que subirles que es el de un percance o de una diferencia de ideología o de pensamiento con mi hermano que ya lo podré programar y subir a mi perfil de YouTube pero pude subir el de Dominguiendo en Luján y el de modelo webcam así que por lo pronto tienen programados esos dos videos muchas gracias a todos los que hayan visto el video hasta acá les vuelvo a repetir si no están suscritos suscribiéndose a mi canal es un modo de apoyarme estarían apoyando a una persona que no tiene hoy día fuentes de ingresos mi aspiración sería obviamente llegar a la monetización dentro de la plataforma de YouTube pero en el mientras tanto a mí me sirve para compartir mis ideas mis experiencias mis vivencias si ya están suscritos no se olviden de regalarme un me gusta de dejar un comentario en la caja inferior del video y de compartirlo con todas aquellas personas a las que ustedes crean que este video les pueda ser de utilidad muchas gracias por ver el video hasta acá que tengan una hermosa semana y espero que en los próximos videos se me escuche un poco mejor un poco mejor un poco mejor un poco mejor un poco mejor